Denegada la petición de libertad del sobrino de María del Monte, encarcelado por el asalto a su casa. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha rechazado la petición de libertad provisional cursada por su sobrino, Antonio Tejado, actualmente en prisión provisional como presunto autor intelectual de los hechos, así como las peticiones en el mismo sentido de los restantes cinco detenidos en prisión provisional por los mismos hechos. Tanto la acusación particular que ejerce el artista como la Fiscalía se han opuesto a estas solicitudes de libertad provisional, con lo que los citados cinco inculpados, entre ellos Antonio Tejado, permanecerán en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza. El juez instructor del caso destacó la violencia extrema a la que fueron sometidas la cantante, su esposa Inmaculada Casal y las demás personas víctimas del asalto. El investigado, Antonio Tejado, concertado con el resto de los involucrados, facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera. Una vez dentro, robaron joyas por valor de más de un millón de euros y 14.500 euros en efectivo, entre otros efectos y enseres. Tejado, por su parte, ha descartado vínculo ninguno con los detenidos, salvo en el caso del presunto líder del grupo criminal y con quien le une ha defendido una relación estrictamente deportiva.